Inicia campaña con una caminata por la colonia Emiliano Zapata, el candidato por la diputación del Distrito 11 de la coalición Juntos Hacemos Historia, Renan Sánchez, comentó que su propuesta será apoyar a la gente y ya no permitir más proyectos en la isla que afecta al entorno ecológico y Danie, la riqueza con la que aún contamos. Contento, entusiasmado, acompañado también de Elías Fara, de muchos amigos y amigas, tanto de Morena, del Verde, Aliados. Nosotros vamos a iniciar con una campaña de propuestas, la gente quiere un ánimo diferente y hay que irlo demostrando en las calles. ¿Cómo estamos iniciando? ¿Cómo estamos arrancando? Tuvimos una plática con varios miembros taxistas en diferentes puntos, una plática muy tranquila, la típica foto de siempre, una plática cercana con ellos. Después me eché unos tacos con Elías y de ahí ya venimos para acá para atenderlos. Les agradezco a todos el espacio también para difundir nuestras ideas y poco a poco ir permeando con nuestras propuestas. Donde se va a sentir la fuerza es en el caminar y escuchar a la gente. Les agradezco mucho a la gente que ahorita me está apoyando, pero realmente nosotros lo que buscamos aquí no es desgastar a la población con acarreos. Lo que necesitamos es que en las caminatas transmita yo mi mensaje, me dé a conocer y pueda permear mis propuestas y sobre todo escuchar a la gente. Aquí basta de simulación, de acarreos y de regresar a las mismas prácticas de siempre que solo desgastan a la población. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.